Partidor. Preparándose. Partieron por el centro Ronway en el primer lugar. Segundo, Miquelita, está a corta distancia. Tercero, Borgoñuna. Cuarto, viene haciendo Soy Mirafiori. Quinto, amigo, Borjito. Sexto, Ronway. En la delantera, por el centro de la pista, Miquelita, toma el primer lugar. Segundo, Soy Mirafiori. Tercero por fuera se ubicó Ronway. Cuarto, Play Machine. En la quinta ubicación, La Iluminada. Bueno, ya están en tierra derecha. Sexto, el despreciado. Soy Mirafiori en el primer lugar, por el lado interior. Segundo, La Iluminada. En la tercera ubicación, Miquelita. Cuarto, Ronway. Quinto, más abierto, Play Machine. Van a enfrentar los últimos 200. Soy Mirafiori. Mantiene dos cuerpos de ventaja. Segundo, Ronway. Tercero, el despreciado. Está a corta distancia. En violenta atropellada. El despreciado va pasando fácil al primer lugar. Y gana el despreciado por un cuerpo. A Ronway. Tercero, Soy Mirafiori. Cuarto, Play Machine. Quinto, Duvernay. Sexto, La Iluminada. Séptimo, Miquelita. Octavo, Borgoñona. Noveno, a bailar, a bailar. En el último lugar, amigo Jorjito.